¡Pernicolás! ¡Hola Pernicolás! ¡Vamos a jugar al fútbol! Saluden ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Lolo! Vamos a comenzar ¿De qué va a grabar ahora? Hay Delfi, pila infiltradas Juan tiene nuevos botines, miren los botines de Juan ¿Por qué soy tan chiquito? ¡Hola Santi! ¡Oh! Santi también se ve que tiene nuevos botines ¡Gábalo a Cellini! Ahí están los chicos entrando ¿Nos colgamos otra vez? ¡Me da uno! Ah, pero a los que vieron el video de entrenamiento Lolo Y no entienden nada Es porque Lolo ahora va a jugar una práctica nomás Para el 2010 con August Y Juan y Lucio y los dos Santis Y Renzo y Tommy ¿Y qué pasó? Bueno, ahora nos fuimos automáticamente a la práctica de Manuel y Benja El 4 azul es Manuel Y el del Barcelona es Benja bien Pero no el gordito que está ahí El otro Miren, el que está ahí Es el que está allá O sea, ese El como celestito Es Manuel Sí, el que es 4 Es Manuel Y el otro es Benjamín Y el Barcelona de allá es Benjamín Porque son mejores a mí, entonces tienen que estar juntos Si se ve un poco así la cámara es porque hay mucha tía para acá Benjamín y Manuel están siempre juntos Y sí Encima Benjamín estaría como Lorenzo, separado de Manuel Porque Benjamín todavía tiene 9, no tiene 8 Pero él mintió que tenía Dios Ay, qué copado, se siente el ruido de las pelotas Benjamín nos vio que estamos grabando y se está desconcentrando Nos tapa este nene, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama Es el azul que se está viendo mucho en la cámara Oh, qué tierra Ahora nos vamos un rato más a la práctica de Juan y Lucio Nos despedimos de esto Oh, mirá qué buen ángulo de acá Podríamos haber grabado todo el tiempo desde acá Sí, Nacho, pateado bien Ahí estamos caminando lleno para Estamos caminando yendo para La práctica de Agus, Juan y Lucio Los tres ahí Toma 100 Ah, ese es el 3 Lulo y Santi y Agus juntos Y Juan Cruz y Lucio y Santi juntos ¡Vamos! ¡Vamos!